Hola, buenas, aquí os espero con un tiempo espléndido para celebrar la Copa de España y el Campeonato de Castilla y León. Os he pedido un poco de frío, 18 grados, veniros, animaros que este parque está chulo, chulo para hacer la competición. ¡Venga, ánimo! ¡Venga, ánimo! Bueno, bueno, nos hemos dado cita en la tercera puntuable de Copa España, aquí en el Parque de las Contiendas, en Valladolid. Un entorno, la verdad es que privilegiado tener esto al lado de la ciudad y un circuito que venía marcado con una subida muy fuerte y una bajada muy fuerte donde hemos hecho una carrera mano a mano Pedro y yo, ya que hemos salido en el primer cajón juntos. Y bien, ritmo muy alto, en la subida marcaba yo el ritmo, en la bajada lo marcaba Pedro y al final una victoria muy apretada que nos sirve para afianzar al liderato y esperar ese 20% más de puntuación en Sevilla a ver qué nos depara. Bueno, pues aquí estamos en Valladolid, en la tercera prueba de la Copa de España. Ha sido un circuito muy bonito, diferente a los anteriores. Ha sido una carrera rápida. La organización como siempre es de 10, no falta detalle. Y bueno, esta victoria se la dedico a mi marido que hoy es su cumpleaños y compaginar el trabajo con la familia y la competición es una tarea bastante costosa. ¡Gracias! 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 Gracias.